¿Tú eres el silencioso? ¿Cómo puedes decir eso? El más grande villano es aquel que ni siquiera sabías que existía en primer lugar. ¡Ah, sí! Yo soy la gran mente criminal. ¿Cómo podría haberlo hecho? ¿Te das cuenta de lo ridículo que suena eso? Yo... yo te amo. ¡No te acerques! ¡Lloyd! Solo querías que encontrara la máscara que no encontrabas. No ibas a mi padre. ¡No te la daré! Bueno, si no vas a entregármela. ¡Entonces voy a tomarla! ¿Por qué? Yo jamás pedí ser una princesa. Así como jamás pedí ser una huérfana. Pero tú hiciste que así fuera. ¿Cuándo hice algo así? El gran devorador. Era muy fuerte, muy grande para ti y tus amigos. Tengo que esperar a que el poderosísimo Lord Garmadon salvara el día. Pero él no alcanzó a salvar a mi familia. Dame una razón para no despedirme de ella ahora. ¡Te voy a dar dos! Sé que quieres ver a tu padre otra vez. Y además me amas. Ah, tus sentimientos. Yo también tuve esos sentimientos. En realidad somos almas gemelas. ¿Ajudar a los pobres parece ser asustada? ¿Fue un engaño? Ah, sí. La damisela en apuros. Los ninjas realmente son de otra época. ¡El emperador y la emperatriz! ¡En realidad no eran mis padres! ¿Cuántas veces ustedes los ninjas fallaron y dejaron que otros pagarán el precio? ¿Qué tal, Lloyd? ¿Te agrada mi dragón? Tú... Tú eres el primer maestro del spinjitsu. No, no, por favor. No te arrodilles. Has hecho muchas cosas por Ninjago. Si alguien debe hacerlo, ese soy yo. ¿En dónde estamos? ¿Qué pasó? Enfrentaste la destrucción con dignidad, valor. Y respondiste con creación y amor. No hay respuesta más grandiosa. Pero... ¿Por qué estoy aquí? Te traje aquí para agradecerte por todo lo que has hecho. Pero... Pero... ¿Sí? Es que no lo entiendo. La vida es equilibrio. Los finales no son finales realmente. Solo nuevos comienzos. Y tú nos has dado a todos un nuevo comienzo. El futuro es lo que forjamos. Y tú te negaste a dejar que el nuestro terminara en oscuridad. Bien hecho, Lloyd Montgomery Garmadon. Bien hecho. Gracias, pero... Pues... La verdad es que no entiendo nada de esto. Pronto lo harás. Si decides venir conmigo. ¿Ir contigo? ¿A dónde? Eso, es secreto. Pero serás muy feliz, Aya. O... Puedes volver con tus amigos. Y retomar tus deberes de Ninja Verde Aya.